Hace unos días el hermano de Paulina Rubio reavivaba el conflicto entre la cantante y su exmarido Nicolás Vallejonájera. Enrique Rubio entraba a formar parte de la batalla que parecía más calmada a raíz de la decisión judicial que solucionaba los problemas de la pareja... ...dejando caer que Colate habría maltratado a su exmujer incluso cuando estaba embarazada. Ante estas acusaciones Colate ha explicado que lo único que buscan las declaraciones del hermano de la cantante es hacer daño... ...y ha asegurado que nunca ha atacado ni a Paulina ni a su familia. Además se ha defendido de esas acusaciones en las que además de tacharle de maltratador... ...también insinúa que es un drogadicto, afirmando que si fuera verdad Paulina lo hubiera utilizado en el juicio. El exmarido de la cantante dice no haberle cogido por sorpresa las declaraciones de su excuñado... ...y asegura que se trata de un capítulo más en la campaña de desprestigio que cree que hay en su contra.